Viernes 20.30, Teatro de la Tertulia. ¿Dónde? ¿La dirección? Decirían, chicos, porque no van a saber cómo llegar. No sé, no sé la dirección. Gallo, algo. Gallo 826. Para despedir a mamá. Está bien, está bien, Felicia, ya sé, está bien. Puntual, por favor. Ya está, Felicia. ¡No, Lita! ¡Qué falta, Bogotía! ¡Qué gente mirando! Por favor, siempre lo mismo. ¡Nos vemos el viernes!